hola gente tutorial sorpresa les voy a mostrar cómo tocar en esta versión adaptada para guitarra de criolla este temazo de ACDC o ACDC llamalo como quieras que es hell ain't a bad place to be que pronunciación de mierda que quiere decir el infierno no es un mal lugar para estar bueno les aclaro que es tutorial sorpresa porque yo estoy boludeando con la guitarra y me puse a sacar este tema que me gusta mucho y dije voy a grabarlo y voy a subirlo para que lo quiera tocar por lo cual entenderán que no está ensayado ni nada lo voy a tocar por partes porque aparte no sé bien inglés entonces lo voy a tararear más o menos y la cosa vendría a ser así mirar la introducción y la estrofa cantada voy a hacer toda una vuelta introducción estrofa cantada y estribillo y paso a aplicar directamente la cosa vendría a ser así y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Y ahí empieza a repetir todo lo mismo. Le pifié bastante, sobre todo a la parte del final, no del final, de lo último que hice yo. Pero bueno, está sin ensayar. Ahora le paso como es. Les quiero aclarar de entrada que ellos, los ICDC, tienen una afinación distinta. O sea, que si lo querés tocar con el disco, con la grabación original, no vas a poder. No sé si la grabación en vivo, no chequé eso, si la grabación en vivo está en el mismo tono afinado normal. Bueno, te paso los acordes. La introducción es un sol, quita cuerda ahí, sexta, primera y segunda ahí. Después vamos a hacer un RE, que para que sea más cómodo el cambio de acorde. Este dedo, que estás pisando la segunda cuerda, lo dejas quieto ahí. Sacás todos los demás y ese lo dejas ahí, y pones la primera y la tercera ahí, con esos dedos. Y la cuarta al aire. Y después de eso vamos a hacer un LA, que para que sea más fácil el cambio, este dedo lo dejas ahí, pero lo corres. Lo dejas apoyado, pero lo corres. Y apoyás acá, segunda, perdón, tercera y cuarta cuerdas. Y la quinta cuerda al aire. El tema este está hecho con el bajo en LA. En LA, yo lo que trato de hacer es seguir la línea del bajo al mismo tiempo que la guitarra. Esta es una adaptación para tocar solo con una guitarra. Entonces, para que no quede vacío, trato de que se siga el bajo. Y acá el bajo sigue el LA. Entonces, vamos a hacer esto. El SOL. El RE. Y sigo golpeando la quinta al aire. Que sería el bajo. Bueno, da cuatro vueltas así. Para hacerlo más corto damos DO. Y empieza la estrofa. ¿Qué? Seguimos pegando el bajo en LA, quinta al aire. Y vamos a hacer acordes con quinta. Acá, cuarta cuerda. Esto vendría a ser un SOL. Cuarta cuerda ahí, en el quinto traste. Y la tercera ahí. Y pegamos una vez a todas las cuerdas. No tienen que sonar las dos cuerdas de abajo. Yo pongo la parte de atrás de este dedo. Apoyo apenas en las cuerdas de abajo. ¿Ves que no suenan? Entonces hago. Eh, perdón. No era. Eh, eso que expliqué el acorde de recién. Después al lado, la misma posición de los dedos. Varias veces. Y después vamos a este traste, con la misma posición de los dedos. Ves que cuando paso de acá a acá, es, eh. Ay, no me acuerdo cómo se dice. Eso es así, resbalando en criollo. Eh, en un comentario déjenme alguno cómo se llama. Eh, o sea, no hay que dar. No. Así. Bueno, lo hace varias veces, y después pasa lo que vendría a ser el estribillo, que es la quinta cuerda acá vendría a ser un re quinta cuerda en el quinto traste si la sexta no tiene que sonar podés apoyar la puntita del dedo ahí para que no suene la sexta y vamos a hacer la cuarta cuerda acá y la tercera ahí ahora mira lo que hago perdón la tercera ahí no es necesario solo la quinta ahí y la cuarta acá y con la parte de atrás muteas las cuerdas de abajo entonces hacemos esto en la grabación la la guitarra hace pero el bajo sigue marcando la el re digamos entonces para imitar un poco eso vamos a hacer pegamos a las dos cuerdas esas la quinta y la cuarta y ahora bajo este dedo a la tercer cuerda y con este dedo que estoy pisando la quinta lo doble un poquito más abajo para pisar también la cuarta para lograr hacer el acorde ese que te dije la guitarra hace entonces de esta manera haríamos es lo mismo pero lo hacemos así para que quede pisada la quinta en el quinto traste y seguir haciendo el bajo entonces sería así y ahora hacemos lo mismo en los trastes de acá y hacemos eso todo en las mismas cuerdas en la misma posición de los dedos otra vez mira y repite todo lo mismo bueno gente espero que les haya servido nos vemos la próxima gracias